Por vulneración de derechos, un juez de pequeñas causas admitió una tutela contra la Alcaldía de Bogotá. Esto por la crisis humanitaria de las comunidades indígenas que permanecen asentadas en el Parque Nacional hace más de dos meses. Fue necesaria una tutela para buscar garantizar los derechos básicos y humanos de los más de 1.400 indígenas que permanecen en el Parque Nacional en condiciones indignas e insalubres. Un juez admitió la acción de tutela interpuesta por el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón, dando un ultimátum a la Alcaldía de Bogotá para que garantice la atención a los indígenas mientras se resuelve su situación. A garantizar las condiciones mínimas de salubridad, de alimentación, de salud en este sector. Estaremos muy pendientes a la decisión final que tome el juez en cuanto a la medida final frente a la garantía de los derechos y sobre todo frente a la caracterización que se quiere buscar por parte de la personería de Bogotá para salir todos de esta problemática de una forma pacífica, tranquila y con el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. El hecho puntual que motivó el recurso interpuesto por la entidad fue el fallecimiento de un menor cuyo estado de salud se agravó por un cuadro de diarrea, virosis y una enfermedad del hígado. Desde entonces, otros menores y mujeres lactantes han atravesado difíciles momentos de salud. Bueno, encontramos un estado de vulnerabilidad altísimo, esencialmente en mujeres, en niños. Tenemos más de 100 niños entre el año y los 5 años de edad, una edad que requiere bastante cuidado, bastante atención. Pero también encontramos mujeres que están en estado de lactancia, en estado de embarazo, que están en este momento en estado de vulnerabilidad. Tenemos unas dificultades muy grandes también en hacinamiento, en condiciones de salud, en atención médica primaria básica para cualquier persona que está acá. El distrito debe responder a partir del fallo del recurso, de inmediato para salvaguardar la integridad de las comunidades indígenas, mientras se construyen acuerdos de traslado a otras zonas de la capital o a sus territorios. De no cumplir, deberán enfrentar las respectivas sanciones por desastre.